El glaucoma es una enfermedad ocular que gradualmente reduce la visión Es una enfermedad neurodegenerativa en la cual el daño del nervio óptico secundario es provocado por el aumento de la presión intraocular Hoy hablaremos sobre sus síntomas y cuáles son los factores de riesgo Bienvenido En el caso del glaucoma de ángulo abierto se desarrolla lentamente sin notar la pérdida de visión por mucho tiempo Normalmente sin síntomas dolorosos ni señales de advertencia temprana Muchas de las personas con glaucoma de ángulo abierto se sienten bien y al inicio no sienten cambio alguno en la pérdida de visión hasta que la enfermedad está avanzada El glaucoma más habitual es asintomático en sus fases iniciales A menudo el paciente sí que requiere dificultad para leer deslumbramiento o mala adaptación a la oscuridad Posteriormente el daño en el campo visual se manifiesta con manchas borrosas en la visión al igual que puntos ciegos o dificultad para encontrar objetos o para conducir En los casos graves la visión central se ve afectada y el paciente pierde la capacidad para reconocer caras al igual que los detalles finos como las letras pudiendo acabar en ceguera con pérdida total de la visión Finalmente la persona puede acabar presentando visión en túnel un estrechamiento del campo visual que dificulta ver objetos a ambos lados sobre todo cuando se mira al frente En el caso del glaucoma de ángulo cerrado las subidas de presión brusca pueden acabar causando dolor de cabeza intenso al igual que dolor ocular enrojecimiento de los ojos también se puede presentar visión borrosa en forma de niebla al igual que jalados alrededor de las luces sin dejar de mencionar las náuseas y los vómitos Bien, eso es todo por ahora deseamos que el tema sea de tu ayuda si deseas comentar puedes hacerlo y esperamos que te suscribas a nuestro canal hasta un próximo video ¡Ah! y regálanos un me gusta ¡Ah! y regálanos un me gusta